La monté en la milada Me cruzó la meca y yo le pagué las nalgas Fresita, su mamá no sabe nada Cuéntame esa balanza, bondame esa hula I don't speak portugués I can't speak inglés Dale mamá con tu taca-ta Diablo qué culo tú tienes cuando tú lo mueves yo hablo de inglés Tú puedes estar de lejos si a mí se me paran los métodos de tres Los métodos de tres, sí, los métodos de tres Tú no estás viendo que al hijo un mandingo le llega a los pies I don't speak portugués I can't speak English Dale mamá con tu taca-ta No mueves ese cúcula, me cara sabe que las puedes Pa' tus amigas, tú tranquila, me traje a los ples Vienes, se entere lo que haces conmigo Si nunca te has venido, mami, te vienes conmigo Pa' ta' 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 ta Hablando este verano soy el nuevo TK Dale mamá con tu TK